Pues, escucha, vamos a empezar. Pongo la imagen con la que vamos a empezar, que ha sido una liada por parte de la Leti. Filtración. Liada por parte de la Leti. Le explicamos a la gente que ha ocurrido aquí. Esta mañana hay gente que se ha metido en la página web de la Leti, pues supongo porque están cerca de conocerse las equipaciones del año que viene o de hacerse oficial, porque ya vemos que ya se han hecho las fotos y todo el rollo. Y se han encontrado con esto en la web. Filtración, que luego después ha sido borrada, de la camiseta ya oficial del Atlético de Madrid. Eso es una captura de la web. Es decir, esta va a ser la camiseta que va a usar el Atlético de Madrid el año que viene. Que yo te digo una cosa, cada vez que la veo, más me gusta. No es broma. Me sobran las rayas esas ahí en lo blanco, pero cada vez cuanto más la veo, más me gusta. No te voy a mentir. Era la esperada, Juanma. Era el modelo que se estaba barajando, que todos teníamos en el radar, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Las líneas azules y rojas en la raya blancas a mí me sobran. El cuello no está mal. Y sobre todo lo que gusta es lo más esperado, ¿no? El escudo del 47 en la raya roja, como tiene que ser, en el lado izquierdo del pecho. Así que vaya cagada del Departamento de Informática de la Leti. Pero buena para nosotros, ¿no? Para ya confirmar un poco lo que es. Hay mucha gente que se sorprende que vuelva el escudo con el ribete dorado, el ribete amarillo. Pero yo no sé si tú te acordarás, hay que explicar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, que cuando el escudo del Atleti hasta el año 2016 era este, el Atlético de Madrid jugaba con ese escudo en la camiseta y el otro, el que no lleva el ribete amarillo, el que es todo azul, se usaba en documentos, en los sorteos, en todo lo que sea así más o menos institucional, ¿vale? Era el otro escudo. Y ese era el de la camiseta del Atlético de Madrid. Al menos es lo que yo recuerdo y he estado preguntando a gente que también sabía y me dicen que estamos en lo correcto. Pero bueno, oye... El ribete amarillo se introduce unos añitos después del 47 y a partir de ahí se utiliza indistintamente. Y es verdad que a partir del año 2017 la Atleti lo suprime y utiliza ya el borde azul. Pero ahora lo recuperan otra vez, ahí lo vemos, en la camiseta. Yo creo que habría que verla de cerca en la camiseta, pero parece que es un ribete amarillo fino. Y no es tan gordo como otras veces, más fino y con el escudo más en grande, ¿no? Así que tiene buena pinta esta camiseta salvando las rayitas esas en la blanca. Bueno, ya por información de servicio, ya con eso terminamos. Dicen que para jueves o viernes se estrena. Uno de los dos días, más tirando a jueves, yo creo que se estrena o se pone a la venta oficialmente en las tiendas del Atlético de Madrid. Que espero y deseo y creo que va a ser así. Va a haber colas para comprarla, va a ser éxito en ventas y va a ser récord. Ya la segunda equipación, cada uno tiene su cosa porque en principio va a ser así gris, muy clarita con los escudos y el Nike en rojo. Y la tercera, bueno, ya hablaremos de ella porque es un poco rara, pero no está del todo mal. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con la camiseta que estoy seguro que va a ser un récord de ventas. Y que la directiva va a decir, oye, pues a lo mejor hicimos bien, ¿no? O hemos tardado demasiado en hacer esta... Récord de ventas va a ser seguro, Juanma. Récord de ventas va a ser seguro. Está muy esperado el escudo en cualquiera de las tres equipaciones. Y bueno, aunque la camiseta quizás no es para la gente que nos gusta lo tradicional, como en mi caso. A lo mejor no es la camiseta soñada, pero en cualquier caso es la camiseta del Atlético de Madrid con ciertos toques modernos y sobre todo con nuestro escudo legítimo. Habrá que ver lo que hace Nike en las próximas temporadas. Esta se va a comprar sí o sí porque es histórica. Es la razón de que la afición ganó y que el Atlético de Madrid volvió a sus raíces. Y la comunión con la grada y con las masas sociales, la verdad, de las mejores en muchos años, desde aquel 2017 fatídico para casi todos, ¿no? Vamos a meternos en faena ya. El Atleti empieza el jueves 11, la pretemporada, Peto. Y bueno, sé que la gente estará queriendo que hablemos de una salida como la de Saúl. La hablaremos más adelante, ¿vale? Pero hay dos nombres propios, mínimo, dos nombres propios, que yo no sé al final qué va a pasar con ellos. Uno es Savic y otro es Galán, que Savic tiene contrato, obviamente, y Galán también. Pero que, bueno, no se cuenta con ellos. Salió Soyuncu. No sé si tú esperas alguna salida más, pero esas son las dos incógnitas que hablábamos ayer en el canal, junto con la de Saúl, que luego le dedicaremos una parte de la tertulia, de esta vuelta al trabajo del Atlético de Madrid, ¿no? Fíjate que el otro día escribía a Patricia Calzón un artículo que decía todo por hacer, ¿no? El jueves está aquí. La realidad es que con Savic el club le está ayudando a encontrar una salida. Parece que el Montenegrino no tiene ningún problema y que se va a presentar el jueves, salvo acuerdo, en las próximas horas con algún club que precipitara su salida. Va a ser complicado que todo se cierre. Estamos ya martes por la tarde y el equipo vuelve el jueves, ¿no? Y, por otro lado, Javi Galán yo creo que se va a incorporar a la dinámica del equipo. Hay temas abiertos, está la posibilidad de ir a Italia, está la posibilidad de volver a la sociedad, pero creo que Juanma, que creo que aquí se va a ir despacio. Y, bueno, yo creo que Javi Galán va a empezar la pretemporada con el Atlético de Madrid y luego ya posteriormente se evaluará cuál es el destino final del jugador, ¿no? Pero yo creo que el tema de Savic tengo alguna duda más, porque a lo mejor si hay algo más caliente, pues a lo mejor no le hacen volver cuando ya se había medio despedido, ¿no? Porque es un poco raro, pero en el tema de Javi Galán estoy seguro que se va a calzar el chándal de entrenamiento, estoy seguro, Juanma. No, no. Savic se supone que también decían que se iba a poner a entrenar hasta que encontrara equipo. Las últimas informaciones dicen que está negociando con clubes turcos, pero que lo único que le piden los clubes turcos e incluso los árabes, es que él no estaría muy por la labor de irse a Arabia, a no ser que se den una serie de acontecimientos, que yo tengo una teoría mía que ahora te expondré, no se irá a Arabia y se irá a Turquía, pero nadie le va a querer pagar lo que cobra aquí en el Atlético de Madrid, esos cuatro millones y pico, ¿no? Pero que se va a poner también el traje para no perder la forma, ¿no? Y también es importante esto que está ahora muy de moda con el caso de Saúl, los acuerdos de rescisión con el Atlético de Madrid, esas cartas de libertad, por ejemplo, que se le dio a Memphis, y que con Savic, pues oye, a pesar de que se despidió, pues hoy estamos a día 9, puede ser que le volvamos a ver con la camiseta del Atlético de Madrid. Y que tiene contrato en vigor, porque recordemos que renovó por partidos jugados, con lo cual vamos a ver qué fórmula encuentra el jugador del Atlético de Madrid, que estoy seguro que no va a haber ningún problema, porque en el Atlético de Madrid están muy agradecidos a Savic por todos estos años de rendimiento. Lo único que es verdad que hay que encontrar ese club de destino, el Atlético le está ayudando, y vamos a ver probablemente si rescinden, si se le da la carta de libertad, o qué acuerdos llegan, para que Savic se pueda marchar pronto al nuevo club de destino. ¿Tú crees que va a haber oportunidades para canteranos reales? Y con reales me refiero a no solo para ser un parche para los futbolistas que se han ido a la Eurocopa, para los futbolistas que se han ido, para los futbolistas que tienen que venir. Hablo del caso de Carlos Martín, por ejemplo, que se hablaba, lo adelantó Rubén Uriah, y creo que se va a hacer oficial las próximas horas o los próximos días, va a renovar, y se habla de que tiene posibilidades hasta de quedarse. Javi Serrano y alguno más, el tema de Juliano no lo toco, porque parece que se va a ir a la vez con toda seguridad, aparte de los Juegos Olímpicos, pero bueno, ese caso de Carlos Martín y esas oportunidades a la cantera durante las pretemporadas, también, ¿no? Yo creo que deberían haber más incluso. Lo que pasa es que, a ver, una plantilla como el Atlético de Madrid, no sé yo si al final le acabarán teniendo sitio, ¿no? Claro. O sea, yo creo que, a ver, yo creo que el Simeone va a confeccionar las primeras semanas de entrenamientos, necesita la colaboración de muchos conteranos. Tenemos en cuenta que entre la Copa América y la Eurocopa hay muchísimos internacionales fuera, entonces, bueno, en la delantera hay un problema. Por ejemplo, en la delantera solo está Ángel Correa, ¿no? Entonces, Simeone necesita entrenar, necesita ir configurando un esquema de juego, y el día 27 de julio jugamos contra el Numancia en Burgos de Osma, ¿no? Y ya se empiezan a precipitar los partidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Carlos Martín le ha beneficiado el tema de no ir a los Juegos Olímpicos, creo que va a tener cabida seguro, creo que va a estar dos semanas seguro con el equipo, y a partir de ahí se van a estudiar las posibilidades. Va a depender mucho del feedback de Simeone con respecto a cómo vea el jugador en la plantilla y que encajele, y si le convence sobre todo, ¿no? Pero en el caso del resto de jugadores que has comentado, bueno, el tema de Samu o Morodion es un interrogante así de grande, lo dejo para luego. Es que tiene ese tema, quiero tratarlo de un par de cosas que hemos estado hablando antes, por eso no meto al caso de Samu, que está en los Juegos y Simeone no le va a ver, pero el Atleti le ha dejado ir a los Juegos, entonces ahí es una duda, ¿no? Entonces, Carlos, yo creo que le beneficia no ir a los Juegos Olímpicos, está también Salín el Yevary, que va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid, que debutó ya en Cádiz con el Atlético de Madrid y que es un jugador muy del gusto de Simeone, también tiene oportunidad como Carlos Martín, aunque creo que en este caso a Salín, pues bueno, yo creo que, no sé, yo creo que está un poco más verde para Simeone probablemente, no lo sé, ¿eh? Una sesión a segunda quizá, una sesión tempranera a segunda, ¿no? Pero yo creo que estos dos jugadores van a contar con bastantes minutos en la pretemporada y creo que tiene, sobre todo Carlos Martín, tiene alguna posibilidad de quedarse en la plantilla. Y luego el resto de jugadores que van a estar en la pretemporada, que son muchos, creo que no veo grandes posibilidades a ninguno, ni a Javi Serrano ni al resto, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser jugadores de relleno que le van a valer a Simeone para conocerlos y para que luego en el devenir de la temporada, Juanma, porque la temporada es muy larga, hay lesiones y tal, pues Simeone puede ir fijándose ya en chavales que pueda llamar para determinados momentos. Oye, se me viene un nombre a la cabeza que muchas veces olvidamos. Pues, ¿qué crees que va a pasar con Mourinho? También, es que no lo sé, es un caso muy raro, está pasando bastante desapercibido y Mourinho se hizo una inversión ahí en Zaragoza, bueno, algunos te hablan bien, otros te hablan mal. No sé si cederlo en primera, está claro que quedarse en la primera plantilla va a ser muy complicado con los fichajes, entre comillas, que van a venir o con lo que se supone que ya está hecho. Pero es raro, ¿no? El caso de Mourinho. Es raro también. Yo creo que va a ser una cesión, Juanma, yo creo que va a ser una cesión y ya veremos, ¿no? La idea sería un primera para ir viendo al chico fogueándose como hemos visto este año a Lluviano, como hemos visto este año a Samu, ¿no? Porque en primera división realmente es donde te apuntan ya los focos. En segunda hay que bucear más, el fútbol es más complicado, es una división y a mí me gustaría hacerse una primera, pero no sé si el chico se está preparado y se va a tener ofertas. En cualquier caso no le veo, no le veo sitio en la plantilla a Mourinho, Juanma, está en el momento. Es que no se tiene en cuenta, pero Mourinho fue una inversión que nos dijeron de cara al futuro y el año pasado llegó tarde a la pretemporada del Zaragoza. No tuvo muchos minutos, no sé, es raro, es raro, es raro, es bastante raro. No le cuento como castellano jugar. Supongo que hará la pretemporada con el Atleti o parte de la pretemporada hasta encontrarle un destino. Espero que no sea el Zaragoza otra vez, porque si va a ir con dudas, mejor que sea un equipo en el que vaya a jugar muchos minutos y ahí ver si tiene lo que hay que tener para jugar en el Atleti o no y que no sea un caso Marcos Paulo, ¿no? Que ahí le volvió a ser noticia también. Date cuenta de una cosa, Juanma. Fíjate, yo creo que para de segunda al Atletico Madrid tienes que tirar la puerta abajo, que es lo que ha hecho Carlos Martín durante todos estos años en el Mirandés, ¿no? Dar un rendimiento muy bueno, ¿no? Sin embargo, en el caso de Mourinho ha sido un rendimiento irregular. Ha habido tramos de la temporada donde ha sido titular y ha jugado bastante y ha hecho las cosas bastante bien porque el Zaragoza ha tenido varios entrenadores a lo largo de la temporada y ha sido un poco locura, ¿no? Y luego ha tenido tramos de la temporada donde ha pasado, ha sido suplente inclusive, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente no ha hecho una campaña deslumbrante en Zaragoza y eso evidentemente no le da los focos necesarios y la madurez necesaria para poder quedarse aquí. Entonces yo creo que lo volverán a ceder y esperarán a ver si este chico sale del cascarón. Veremos, veremos a ver. Hablando de salida, si no del cascarón, te planteo el caso de nuestro amigo Horacio, de Moldován, que le he puesto aquí yo Montalbán, porque en el canal le llamamos así Montalbán por el tema de Cerezo, ¿no? Ayer sale una noticia de Fabricio Romano, luego en Holanda, luego la confirma Mateo, luego no sé qué de un tal Walter Benítez y perdonadme que hable así porque sé que es el portero suplente de Argentina en la Eurocopa, o sea, en la Eurocopa de la Copa América o que ha jugado a algún avistosillo y tal, pero tiene 31 años y supuestamente el PSV pide 10 millones y que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a hacer una oferta si sale Moldován. Yo me pregunto, Peto, ¿tú vendes a Gervic por 2 millones y pico porque no juega nada, porque acaba contrato, te sale una buena operación de venta a la Premier? Fichas a Moldován que no iba a jugar, que es que se sabía que no iba a jugar. Aunque yo tenía mis esperanzas de ya cuando no jugáramos nada que Oblak no estuviera con el trofeo Zamora ni todo el rollo que jugar algún minuto. Bueno, no juega nada. Vale, esperamos a la Eurocopa 600.000 euros, ok, esperamos a la Eurocopa a ver que se revalorice porque en verdad a mí me da la sensación de que era un chanchullazo tremendo, ¿no? La Eurocopa no juega nada, en medio de la Eurocopa dice que se quiere ir, que no se arrepiente pero que tenía que haber aceptado otras ofertas. Insisten en que se quiere marchar porque tal, el Celtic en principio dicen que va a venir a por él y sale lo de Walter Benítez, sale David Soria, porteros que te van a costar dinero para no jugar absolutamente nada. A ver, yo creo que el Atlético de Madrid se tiene que preparar para una posible salida de Dorado y Monlovan, eso es claro, el jugador ya lo ha dicho que este verano o invierno va a buscar una salida, entonces el Atlético de Madrid está en necesidad de que la dirección deportiva trabaje para buscar candidatos, ¿no? A partir de ahí, están estos dos y alguno más seguramente que no ha salido. Yo creo que en términos económicos, bueno, ayer decían que el Atlético de Madrid tiene un valor de mercado de 2,5 millones, el Atlético de Madrid lo compró por 600-800 mil euros, con lo cual ya tendría un cierto margen y es verdad que ya el perfil de David Soria y Walter Benítez es diferente, ¿no? A mí, sinceramente, a mí me convence más el portero argentino, ¿vale? Ahora bien, creo que Soria pues ya está, digamos, aclimatado a la Liga Española, sabe perfectamente lo que es Oblak, ya ha habido varios porteros del Getafe que han venido al Atlético de Madrid, pues Moyá y Alanzubía y alguno más, ¿no? A hacer ese rol, pero yo creo que este portero es un portero, es un portero argentino, Walter Benítez, yo creo que es un portero de más envergaduras, más alto. Pero es titular, Peto, es titular en el PSV, el PSV obviamente no te lo va a regalar y este hombre va a pasar de jugar en el PSV que lo juega prácticamente todo a venir aquí a no jugar nada, el Atleti va a pagar 10 millones o menos, vamos a poner 6, ¿vale? Para que no sea, por un tío de 31 años cuando Moldován vale 2 millones y medio y yo no creo que el club que venga te vaya a poner 2 millones y medio ni de coña, me sale una situación ruinosa, hay mucha gente que dice no, y Turbe, Gomis, no chavales, no podemos meter a los chavales ahí a Gomis de segundo portero que lleva sin jugar un partido desde el año pasado en Villarreal y porque al final se medio lesionó el portero y si no ni juega, o sea, no podemos cortar la progresión a Iturbe, por ejemplo, hay que fichar un tío, un Aranzubía, uno de estos. A mí lo que me sorprendió, Juanma, es que en el tuit de Fabricio hablaba de que en el caso de Walter Bernice el Atlético de Madrid lo ve como un portero de futuro. Ayer me decía a mí la gente en el chat, pero Peto, ¿cómo que un portero de futuro? Si tiene 31 años, si tiene 31 años, ¿no? A ver, yo creo cuando Fabricio dice eso, que lo ven como un portero potencialmente primer portero del Atlético de Madrid. Sí, porque yo creo que el tema de Oblak ya está cubriendo... Ahora te iba a preguntar por él, ¿eh? Yo creo que el tema de Oblak está cubriendo sus últimas etapas. Supongo que este año no, pero a lo mejor ya el año que viene o cuando sea. Igual este año empiezan ya a alternar un poco más los porteros, a meter a este chico un poco más. Vamos a ver, a mí me sorprendió eso porque a mí me da la sensación de que este Walter Bernice lo querrían, o según decía Fabricio, lo querrían como algo más que como un portero suplente y yo creo que eso es bueno para el Atlético de Madrid porque genera competencia, Juanma. Permite a Oblak que no se relaje y nos permite tener un portero ahí que a la mínima... No, entonces yo creo que es positivo para el Atlético de Madrid esto, ¿eh? Ok, está bien, está bien. ¿Porque tú ves a Oblak fuera este año? No. Porque yo tengo otra opinión con respecto a Oblak. Si Oblak le vas a querer ir fuera o Oblak va a querer irse, mejor que se vaya este año que no el siguiente. ¿Por qué digo? Y te meto el otro nombre ahí. Porque este año tienes ahí un Mamardas Billy que el año que viene si no es este verano se va a ir algún equipo de la Premier que le va a pagar un pastizal y tienes una opción menos para poder sustituir a Oblak con alguien de nivel. Yo al Walter Benítez de verdad, con todo el respeto no lo he visto. La gente le critica porque es argentino ya sabes que aquí cada vez que viene un argentino hay mucha crítica pero la oportunidad de Mamardas Billy si Oblak se quiere ir que yo creo que no se ha dicho la última palabra con el caso de Oblak este verano No se ha dicho. Está ahí. A ver, ahora cuando van a seguir temas de Arabia y Oblak eso es una realidad. El problema de Arabia que como sabéis ofrece mucho más a los jugadores que a los clubes. Exacto. Entonces, el Atlético de Madrid está como loco por reducir esa ficha de Oblak de 10 millones netos. Está como loco. ¿Vale? Por tanto, claro que se escucharían propuestas. El problema es que yo creo que ningún club va a pagarle al Atlético de Madrid una cantidad importante por Jan Oblak y el Atlético de Madrid no va a desprenderse de Oblak solo por su su sueldo porque es un portero de los mejores del mundo. Entonces, yo creo que o viene un club y pone 30 kilos encima de la mesa o 20 y tantos o es muy difícil que esa operación se pueda hacer. Juanma. Entonces, yo creo que la salida de Oblak este año no se va a hacer. Ha hecho una muy buena Eurocopa la realidad. Yo creo que Oblak es un gran portero. Tiene que recuperar el mejor nivel. Pero yo creo que o viene alguien con la talegada o Oblak va a continuar un año más y el año que viene ya en verano veremos a ver porque ya lógicamente pues hombre, todavía le queda contrato porque creo que es hasta 2028. Es que se le hizo un contrato muy largo a Oblak como a Saúl. Entonces, son jugadores que yo el tema de Oblak no le veo fácil salida porque Aticuadí no va a renunciar a un portero de su nivel aunque es cierto que gana mucho dinero Juanma. Pero claro, está ahí lo que yo te planteo. El caso de que Oblak salga con 30 millones vamos a poner es que para mí Benítez no es un portero titular ya. Tú imagínate que a última hora del mercado te llega una buena oferta Oblak dice ostras me interesa ¿no? Me podría interesar el Atic dice oye pues no te voy a poner pegas y al final Oblak acaba afuera. A lo mejor pierde la cosa de Mamartasvili y Mamartasvili ha demostrado en esta Eurocopa que para allá portero tienes ahí y es que ahora mismo tú dime un nombre tú dime un nombre de un portero ahora mismo aparte de Mamartasvili que se te venga a la cabeza realista ¿vale? Para sustituir que David Raya que te van a pedir hasta que den la hipoteca de tu casa ¿sabes? El equipo de David Raya no, por favor. Yo creo que a mí me mosquea a mí me mosquea esta frase de Fabricio de que Walter Benítez lo ven como un portero del futuro a ver si es que la Leti está fichando un portero que pueda ser medio suplente medio titular por si acaso se va a Oblak yo no lo creo pero la verdad que a mí me mosquea bastante porque igual que te digo que David Soria si lo ve un suplente claro Walter Benítez es lo que dices tú es el portero titular del PSU Vindhoven y el suplente de la selección argentina ¿eh? ¿Y se va a venir aquí a limpiarle el banquillo a Oblak? ¡Ostras! Es un poco raro ¿eh? Pero el perfil de portero es así es que sin embargo Mamartasvili me parece muy caro Mamartasvili el Valencia te va a sacar un ojo de la cara entonces o vendes muy bien a Oblak o es muy complicado poder fichar a Mamartasvili entonces yo creo en mi opinión creo que se va a quedar Oblak un año más salvo oferta importante que ahora mismo lo que me consta a mí es que el interés por Oblak viene principalmente de Arabia Juanma Claro si mientras que el interés más grande por Oblak venga de Arabia no tienen nada que hacer porque lo que te has dicho pagan más a los jugadores que a los equipos lo que se ahorran de esos traspasos como en el caso de Correa que nadie se le olvide el caso de Correa que no se fue porque no llegaban a lo que al mínimo que pedía el Atlético de Madrid para que se fuera ahora le ponían un pastizal igual que lo de Morata del que luego hablaremos porque la cosa está turbia una cosa que quiero dejar ahí Lemar lo hizo en su momento Lemar Lemar lo hizo Lemar ahora te cuento es lo de renovar bajándote el sueldo ah sí bueno pero eso eso fue aquellas noticias del marca que yo la visito bastante porque hay gente que sigue diciendo hay incrédulos que siguen diciendo que ni Oblak ni Lemar renovaron y hay un artículo del marca en el que lo dice claro Lemar se baja el sueldo casi la mitad de 7 millones a 3,3 o a 3,5 o lo que sea y Oblak se baja 2 millones para renovar dos años más es decir prorratea el sueldo no es que se haya bajado la renovación pero bueno al final ese era un poquito el comienzo de lo que está pasando ahora para bajar esa masa salarial del club claro lo digo porque bueno luego vamos a comentar el tema Saúl pero David García en un artículo comenta lo mismo que igual que Coque se renovó a la baja Saúl nunca ha querido sentarse a negociar un contrato a la baja hay que respetarlo su contrato pero es verdad que muchas veces cuando tú tienes al club mirándote así todo el rato porque ganas mucho y tal a lo mejor si tú quieres seguir en el Atlético de Madrid a veces puedes hacer un esfuerzo para hacer una reducción y adecuarte un poco a la dinámica ahora del club que es eso realmente bajar los salarios entonces bueno son opciones de los futbolistas Saúl y Oblak nunca han optado por eso y lógicamente están en todas las miras porque ahora mismo la política del Atlético de Madrid es reducir salarios Juanma pues sí pues sí ehm ehm